¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a todos ustedes del Pastor Quillono. Este programa está dedicado a hablar de experiencias de oración y realmente es el poder más grande que existe en el universo. Al iniciar este nuevo año, 2023, hacemos compromisos, promesas, votos, deseos de mejorar en la vida, en la familia, en los bienes materiales, en la salud. Sin embargo, al poco tiempo ya empezamos a quebrar nuestras promesas, nuestros compromisos. Déjenme decirles un pequeño secreto que es realmente poderoso. En lugar de hacer todo lo posible con tus fuerzas por cumplir tus promesas, ¿por qué no permites entregar tu voluntad a la voluntad de Dios en oración? Y tu débil y frágil voluntad, al ser entregada en la voluntad de Dios en oración, se hará omnipotente, porque Dios es omnipotente. Él puede hacer los cambios que tú no puedes, no has podido hacer a lo largo de los años, sencillamente porque Él sí puede. Nosotros somos frágiles, débiles, fracasamos en nuestras propuestas de vida y nos sentimos cada vez más agobiados bajo el peso de la culpa, de la condenación. Hoy iniciamos o estamos iniciando un nuevo año con nuevas posibilidades, infinitas posibilidades, pero va a depender de tu actitud, con lo cual buscas a Dios mientras puedas ser hallado. Recuerda, no sabemos lo que va a venir en este 2023, pero sí sabemos en las manos de quién estamos, en las manos del Dios Todopoderoso y que es tu Padre amoroso. Así que, aunque las cosas no suceden como uno piense, sí sabemos quién está al control. Y recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así que, no tengas miedo, ten valor para enfrentar cada día de este 2023, pero encomienda al Señor tu camino y Él hará. Reconoce, digámoslo así, tus debilidades delante de Él y depon toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Esta noche hablaremos con una joven estudiante y profesional que se ha superado año tras año y que, puesta la fe en Dios, ella ha encomendado su futuro en las manos de Dios. Ella nos va a platicar de su Padre amoroso que está en los cielos, el Dios omnipotente, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. cho Paz. Un Momento de Paz. Queridos, como alguien ha dicho no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos como Dios nos ha dirigido en el pasado y que olvidemos las experiencias las lecciones que Dios nos ha dado es como si la humanidad cayera en una especie de Alzheimer olvidando todas aquellas grandes experiencias que Dios ha manifestado constantemente en el día a día así que esta noche hablaremos con Jenny Pet gracias Jenny por estar con nosotros buenas noches Pastor muchas gracias por la invitación para mí es un privilegio acompañarlo en esta noche cuéntanos algo de ti de tu trasfondo que haces a donde naciste para que nos familiaricemos contigo claro que si Pastor yo nací en Villahermosa, Tabasco el 7 de mayo soy de una familia adventista la segunda de tres hermanos estudié ingeniería industrial y de sistemas aquí en la Universidad de Montemorelos también cursé una maestría en ciencias computacionales en el año 2015 y actualmente me encuentro con los estudios del doctorado en educación trabajo en la facultad de ingeniería como docente excelente gracias a Dios y fue en tu hogar donde aprendiste a orar cuéntanos algo de esa experiencia de cómo mamita tu mamita tu papito te ayudaron a aprender el arte y la ciencia de la oración sí, sí, sí definitivamente en casa en casa es la primera escuela la que nosotros hemos tenido y fue donde mi mamá me enseñó me enseñó a orar incluso desde antes que yo naciera ella ya tenía los folletos de escuela sabática los estudios y me contaba las historias y la oración aún en el vientre qué maravilla son digámoslo así experiencias premaritales que has tenido ¿no es cierto? que es importante es muy importante inclusive la música establece un vínculo muy especial ¿no? bueno la ciencia cada vez corrobora muchos de estos de estas lecciones estas cosas fenómenos que se manifiestan cuando una persona una dama una mamá futura está preparándose para establecer los mejores vínculos de amor con sus criaturas con sus hijos sí prenatales prenatales de hecho este programa si están viendo jóvenes o futuros padres la importancia de prepararse para cuando formen un hogar definitivamente van a pasar algunas fotos que nos van a mostrar algo de tu familia ¿puedes contarnos algo al respecto? sí pastor en la primera imagen que estamos viendo podemos ver a mi mamá precisamente contándome estas historias a través de una manera visual recuerdo que en casa tenemos una habitación exclusiva para el estudio entonces ahí el franelógrafo las figuras de fieltro y de esa manera yo fui aprendiendo más de Jesús más de la Biblia y sobre todo la oración hay otra figura o hay otra foto que ilustra un poquito más de edad contigo cuéntanos en esta imagen la recuerdo muy bien porque fue el día que nació mi hermano más pequeño Rudy y en este sábado pues cada sábado nos disponíamos a ir a la iglesia para mí era el día que más me gustaba hasta la fecha todavía es el día que más me gusta y estamos como familia mi mamá embarazada de Rudy mi hermano mayor Randy y también estoy yo mi papá no sale porque es el fotógrafo y bueno vamos a ver la última que tenemos allí ya más grandecita inclusive con tu hermano uno de tus el más pequeño graduando sí 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 claro esta foto fue en el 2017 en la graduación de Rudy los tres estudiamos aquí en la universidad mis papás también estudiaron aquí incluso desde Linda Vista así que pues podemos decir que toda nuestra educación ha sido educación adventista ay qué bonito porque en el hogar empezaste con esa educación continúas en la universidad en los diferentes grados niveles de educación y hasta llegar a la universidad y posgrado también tú eres hija del sistema educativo adventista sí propiedad propiedad adventista y trabajas para esta universidad qué maravilloso cuéntanos qué ha llegado a ser la oración para ti Jenny pues la oración para mí ha sido una una comunión con Dios lo que me ha permitido llevar esta intimidad recuerdo desde mis edades tempranas cómo Dios ha estado presente a través de la oración y de las múltiples maravillas que podemos visualizar si nos detenemos a contemplar cada acto recuerdo cuando era pequeña una le voy a contar una historia pastor pues resulta que yo tenía el cabello corto y muy delgadito muy finito y no me crecía no me crecía increíble porque lo siente largo y abundante todo lo contrario y recuerdo que que le decía a mi mamá mi mamá le decía mami yo quiero tener el cabello largo y me dice pues pues ora fue su respuesta y en esta edad temprana yo oré y le pedí a Dios yo quiero tener el cabello largo y Dios me lo concedió que maravilla o sea Dios tiene cuidado aún de los detalles de la vida cuando se realizan oraciones sinceras profundos para manifestar una evidencia de su presencia guiando su vida desde pequeño así es pastor Dios tiene cuidado hasta de los detalles más pequeños que maravilloso Dios tenemos cuéntanos alguna otra historia que haya pasado cuando eras niña quizás jovencita si tengo una historia también más reciente yo trabajaba para la dirección de posgrado de investigación cursando una beca para cuando estudié la maestría y me encontraba organizando la feria de investigación este evento donde se presentan todos los trabajos de la universidad que se han elaborado y estábamos afinando los últimos detalles las entregas los premios y fuimos a Monterrey entonces en el camino de regreso la lluvia estaba estaba densa este y nos ocurrió un accidente pastor pero resulta que mi mamá había venido de visita en esas fechas entonces ella subió a la terraza de la casa como que tenía un presentimiento y se puso a orar por mí ella me contaba que en su oración decía pues Jenny es tuya yo te la entrego y cuídala y prácticamente ella me entregó a Dios en esa ocasión desde siempre siempre ella ha orado por nosotros ella sí sí siempre ha estado orando por ti sí 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 pastor y en esa ocasión lo hizo de una manera especial y precisamente en el viaje ya de regreso ese mismo día a esa misma hora normalmente yo tenía una mala costumbre de no ponerme el cinturón de seguridad yo iba en la parte de atrás entonces venía preparando pues los últimos detalles la computadora papeles escritos y demás que pues para mayor facilidad yo yo este no llevaba puesto el cinturón y sentí que debía de guardar todas las cosas recogerlas meterlas en en la mochila el celular la computadora papeles y demás sentarme y colocarme sentarme en un espacio adecuado y colocarme el cinturón de seguridad y así lo hice dije bueno voy a voy a hacer este voy a hacer esto me senté y recosté mi cabeza sobre sobre la ventana y cerré los ojos no había pasado ni cinco minutos pastor cuando comenzamos a dar vueltas sobre la carretera tres vueltas sobre la carretera aquí por la cuesta de las garrapatas en la carretera Monterrey Montemorelos y por milagro salimos ilesos o sea el carro se detuvo en la acera del centro o sea corría el riesgo de que el carro siguiera rodando y se fuera del otro lado impactar o algún árbol en el centro que ya previamente habíamos visto dos accidentes por lo menos entonces gracias a Dios el carro se detuvo en medio con las llantas abajo y nosotros pudimos desabrocharnos el cinturón y salir caminando wow tú adjudicas este digamos milagro de que tú te hayas puesto porque fue crucial fue clave que tú te hayas puesto el cinturón de seguridad y que aparte de eso de que a pesar de haberse dado vueltas volteado el carro y demás no les haya pasado gran cosa a ustedes así es pastor gracias a Dios la oración de tu madre puede mucho tiene mucho verdad porque ella sintió la necesidad de salir y orar por su hija que había salido a Monterrey que regresaba el tiempo estaba lluvioso muy oportuno sí pastor y fue un milagro porque quién sabe dónde estaría Jenny si no se hubiera puesto eso hubiera sentido el deseo el anhelo de ponerse el cinturón no gracias a Dios gracias a Dios si de lo contrario sería otra historia otra historia que quién sabe si lo estarías contando exactamente porque Dios es bueno Dios es infinitamente bueno Dios es bueno por eso invitamos a todos ustedes queridos que nos unamos en oración oremos los unos por los otros que no nos sintamos solos no nos aislemos somos una gran familia en Cristo Jesús no importa de qué denominación religiosa seas todos fuimos comprados con esa preciosa sangre como propiedad suya de su familia él dejó las mansiones del cielo siendo Dios y se hizo hombre para que tú llegues a ser hijo de Dios o hija de Dios así que envía tus pedidos de oración y esos pedidos de oración estarán pasando en pantalla para que todos nos unamos a orar por esos pedidos de oración desde luego hay un grupo de hermosas damas las guerreras de la oración y otros grupos que se reúnen con nosotros para orar por tus necesidades pero no solamente son necesidades también agradecimientos alabanza reconocimiento de todo lo bueno que ha sido Dios durante el año pasado y en estos primeros días de este año así que envía tus pedidos y agradecimientos a los medios que están pasando en pantalla para que podamos leerlos todos y poder orar los unos por los otros y que nadie quede aislado solitario este año tiene que ser un año de renovados propósitos de entrega a Dios para que Él obre el querer como el hacer según su buena voluntad de nosotros Chene realmente es maravilloso como Dios te ha dirigido y te ha permitido superarte ¿no es cierto? ¿podrías contarnos alguna otra historia de tu vida donde Dios haya manifestado su presencia? Sí, pastor ahora que retomando Dios es bueno Dios es misericordioso y Dios es amor su esencia misma es amor y en ese amor en ese cuidado que nos tiene como hijos y está en cada en cada etapa en cada parte que nosotros a donde quiera que vayamos Él está con nosotros y yo no sé cuántos de aquí de los televidentes mantienen una relación sentimental o de afecto y cuando uno ama a esa persona quiere a esa persona desea estar en constante comunicación con Dios y es así que a través de la oración es el medio por el cual nosotros podemos mantener esa relación con Dios fíjate que esta mañana estaba yo pensando en esto exactamente lo que has mencionado porque cómo mantener durante este año 2023 una relación hermosa con Dios en oración en estudio de la Biblia en obediencia a Él nace de ese vínculo amoroso esa relación no es digamos no es que nos nazca naturalmente la búsqueda del Dios santo puro y bueno porque nosotros tendemos a lo malo a poner en primer lugar nuestros deseos generalmente pasiones y añoramos muchas cosas que realmente nos harían más mal que bien y Dios lo sabe pero cuando uno entrega la voluntad débil frágil de uno en las manos en oración sinceramente en las manos del Dios bueno amoroso y todopoderoso se realiza un cambio de mentalidad un cambio donde tu fragilidad mi fragilidad mi debilidad mis tentaciones digámoslo así las entrego en las manos de Dios el que es omnipotente entonces cuando yo le digo no se haga mi voluntad sino la tuya entonces la voluntad de Dios se hace cargo de mi voluntad así es y mi voluntad débil y frágil se hace omnipotente como la voluntad de Dios mi voluntad es la voluntad de él y la voluntad de él es mi voluntad y nos fusionamos en amor y vamos creciendo en ese amor y ahora ya no lo hacemos a la fuerza porque requiere cierta disciplina al principio después ya no quiere uno parar porque así es una relación como tú dices con otra persona que te gusta te agrada platicar estar con esa compañía te eleva te ennoblece te hace feliz imagínate con Dios pues nosotros sentimos feliz que todo el año cada día cada momento podamos tener la presencia de Dios y dice la Biblia que hay gozo en la presencia del Señor hay gozo que maravilloso pastor y le pertenecemos a Dios él nos dice mío eres tú te puse nombre él fue el que que grande es Dios como como olvidar las grandes cosas que Dios ha hecho aunque a veces no entendemos lo que nos pasa tú viviste una situación donde precisamente fue una una situación dolorosa que has pasado cuéntanos algo de cómo cómo experimentaste el amor de Dios en medio de de la pérdida del sufrimiento sí pastor este este año a mi mamá le detectaron una enfermedad renal crónica entonces como dice el Salmo 23 aunque ande en valle de sombra y de muerte yo estaré contigo quizás en medio del dolor del sufrimiento no podamos ver o sentir pero Dios está ahí entonces realmente Jenny vivimos en un mundo donde pues hay maldad hay pecado y demás entonces los hijos de Dios vivimos como testigos de Dios y a veces sufrimos las consecuencias que cualquier otro ser humano bueno o malo sufre como la muerte la enfermedad el dolor pero nuestra actitud nuestro consuelo nuestra fortaleza no está en nuestras fuerzas la última palabra no la tiene el médico así es la tiene Dios estamos en medio de un conflicto entonces desde esa perspectiva sabemos que existe el mal que existe la enfermedad que existe el dolor pero también existen las cosas bellas a través de este proceso podemos hemos como familia hemos visto la mano de Dios presente en cada en cada etapa me gusta mucho la historia pastor de los amigos de Daniel cuando estos iban a ser arrojados al horno y desobedecían y le dijeron al rey desobedecían al rey sí desobedecían al rey que era la cuestión de que adoraran a una estatua entonces ellos dijeron sepa se o rey que no vamos a inclinarnos el Dios que tenemos puede librarnos pero también puede no hacerlo y si no lo hace tampoco nos vamos a inclinar qué fidelidad qué maravillosa esa fortaleza de carácter firmeza de voluntad para hacer la voluntad de Dios aunque se desplomen los cielos y en la Biblia tenemos estas historias para nuestro bien entonces haciendo la analogía yo muchas veces oraba y pensaba Dios tiene el poder para sanar a mi mamá Dios tiene poder para quitar toda enfermedad pero también respetar su voluntad si así no quiere como menciona Job él da él quita y su nombre debe ser alabado sí porque realmente Dios conoce el futuro y Dios sabe lo mejor para cada uno y uno ora pidiéndole lo que cree que es lo mejor que es su voluntad y Dios por eso es tan importante orar porque Dios nos habla a través de la oración tanto como nosotros le hablamos a él es un diálogo de doble vía entonces es ahí donde al perder a tu mamita digámoslo así al perder relativamente porque realmente se ganó para el reino de Dios está su alma sellada con el sello del Dios vivo para aquel día maravilloso ahora los vivos son los que debemos continuar perseverando ella está descansando el sueño de los justos y pues espera aquella mañana gloriosa esa es nuestra gran esperanza y también pastor la fortaleza que nos ha dado todas las oraciones de amigos de compañeros en los lugares en los diferentes lugares donde hemos vivido y las personas con las que pues se han formado estos lazos yo siempre he dicho que en la iglesia nosotros encontramos una gran familia y en estos momentos difíciles podemos ver el amor el cuidado que Dios obra a través también de estas personas entonces no debemos de dejar de orar por nuestros amigos por nuestros enemigos también exactamente por todos porque la oración tiene poder amén gracias Jenny por recordarnos esto tan maravilloso Dios es un Dios de amor y está trabajando más de lo que nos imaginamos pero a veces no lo comprendemos confiemos en Él y Él hará Él tiene la última palabra Él está al control de nuestras vidas si le hemos entregado la dirección a Él Él no nos avergonzará Él es fiel digno de ser alabado por eso mientras escuchamos una melodía que nos eleva hasta el trono de la gracia de Dios igual que la oración nos eleva vamos a ir enviando nuestros pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también nuestros agradecimientos porque deben de ser demasiados Dios obra maravillas en nuestra vida escuchemos este este himno este canto maravilloso mírame Jesús ya que muy pronto vendrás luego escucha mi oración dime a tu lado estoy escúchame y abrázame Jesús en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz ruego escucha mi oración dime a tu lado estoy y abrázame escúchame Jesús en tu nombre descansamos los que buscamos la senda de la luz de la luz gracias por esta hermosa melodía que hemos escuchado que nos ha elevado hasta el trono de la gracia de Dios Jesús es la senda que nos ayuda a llegar hasta el trono de la gracia de Dios en oración no olvidemos estar orando para que Dios pueda cumplir los propósitos que vayan de acuerdo a su voluntad para este año 2023 y Él va a hacer lo que para ti es imposible para Él es posible tú haces lo que es posible y Él hace lo que es imposible para ti y bueno se han estado pasando en pantalla los pedidos y agradecimientos les pido hermanos amigos que nos unamos en oración las guerreras desde luego oran por eso y yo también de manera personal oro por esas y muchas más otras cosas que el Espíritu de Dios nos guía a orar por ustedes y bueno pues les invito a inclinar su rostro para que allí donde estás en casita donde vayas oremos oremos para que Dios glorifique su nombre en nosotros ¿Quieres orar por favor? Sí Pastor oremos Amante Padre que estás en los cielos santo y glorificado sea tu nombre Amén muchas gracias por todo lo que nos das por tu amor por tu cuidado porque nos permites iniciar este nuevo año Amén queremos que nos acompañes cada día de nuestra vida que seas tú nuestro guía quien nos dirija en cada una de las decisiones a realizar también ponemos en tus manos cada una de las peticiones tú los conoces por nombre querido Padre tú sabes la situación por la que están atravesando sabemos que tú estás a nuestro lado que tú eres el que nos sostiene y te agradecemos por ello te damos gracias por todas tus bondades por tu misericordia y por tu gran amor Amén quédate con cada uno de los aquí presentes también aquellos que están viendo a través de los medios en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias Jenny por compartir tus experiencias por tu oración por venir a este programa y atreverte a glorificar el nombre de Dios delante de todos nuestros amigos y amigas ¿Tienes alguna promesa que quisieras compartir para que durante esta semana podamos hacer la propia esa promesa? ¿Cuál sería? Sí Pastor pues uno de los versículos favoritos es Isaías 41 10 donde nos dice que Dios va a estar a nuestro lado aun en los momentos difíciles o en los momentos de gozo Él está a nuestro lado y nos dice no tengas miedo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia y hay que ver que diestra del todopoderoso así es no tengamos miedo qué maravillosa promesa recordemos esta promesa durante esta semana y en oración digámosle a Dios esta promesa no porque no la sepa sino para que ahonde en nosotros convicciones profundas de confianza en la voluntad de Dios para que seamos obedientes a su voluntad y no la nuestra porque su voluntad es omnipotente la nuestra es frágil nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios así es Él dice yo sé los planes que tengo para ti planes de paz y no de mal para darnos el futuro que anhelamos amén qué maravillosa es otra promesa maravillosa ¿verdad Jenny? sí gracias por estar con nosotros te agradecemos a Dios por tu visita gracias pastor hasta pronto hasta pronto queridos todo es posible para Dios lo que nosotros no podemos hacer Él sí lo puede hacer pero debemos entregar la voluntad completamente en las manos de Dios y escuchar cuáles son las condiciones para que podamos hacer uso de esas promesas poderosas que Dios nos ha dado por eso es tan importante la reflexión en oración de las promesas de Dios para cumplir su voluntad y Dios sea glorificado nuestras vidas recuerda la bendición de Dios es la que la que engrandece esta dice no tengas miedo yo estaré contigo no desmayes dice la promesa no desmayes por nada estéis angustiados mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros sentimientos en Cristo Jesús amén 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 Gracias.